Hola mis queridos y mis queridas Arias, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus ancestros, tus maestros. También quisiera que si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video y que también oremos y le demos una oración especial para que te vaya bien en este día de hoy, para que el trabajo, el estudio, el amor, todo sea a tu favor. Y aquellas personas que tienen algún tipo de dolencia física, que el Señor me las sane. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti, de parte del Arcángel Ariel. Te dicen que eres una persona extremadamente sensible a todas las energías y a las emociones en este momento. Te dice que te honres a ti mismo, a ti misma con tus emociones. Que no te desbordes, que sí las expreses, pero que trates de sacar de adentro especialmente aquellas cosas negativas que tienes. Tal vez escribiendo, hablando, cantando, bailando, haciendo algún tipo de deporte. Porque te siento muy sensible, como muy tocado, muy tocada en estos días y es algo que a ti te está haciendo sufrir. Todos los sentimientos son valederos, pero lo importante es no estancarse ahí, en ningún tipo de sentimiento. ¿Listo? Porque al fin de cuentas vinimos a aprender y de todo tenemos que experimentar. Lo importante es no revolcarse, no estancarse y no permitir que los sentimientos negativos se aunan constantes en tu vida. Bueno, tampoco te digo que es que al 100% todo el tiempo vamos a estar viéndonos y bailando y gritando. No, no, la vida no es así, o sea, la vida real no es de esa manera. La vida real tiene de absolutamente todo, pero todo con equilibrio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen las cartas, la baraja española en este día de hoy. En esta ocasión, mi querida y mi querida Aries. Aquí está este nueve de espadas, al derecho el nueve de bastos, también al derecho. Me habla algo relacionado con el trabajo, una mala noticia que ha llegado con respecto a tu parte laboral. Fíjate bien si realmente lo que te están diciendo es cierto, es verdad. Yo veo aquí como un engaño, algo como que no está bien con relación a tu economía, pero es alguien tramposo, una persona tramposa o tramposo. Podría ser también del signo Aries, del signo Leo o también del signo Sagitario. Y listo, signo de fuego. Alguien muy interesado, muy interesada, pero que no es tan honesto. Es una persona que no aparenta. Listo, es una persona que mira, este siete de bastos, dice, bueno, buena persona, alguien trabajador, trabajadora, pero este doce de oros de manera invertida me dice, no, eso es un engaño. Es una doble cara que tiene esa persona contigo y en tu trabajo. Mucho cuidado con tal vez algún negocio que te están queriendo ofrecer. Mira la letra pequeña, investiga, rodéate de, infórmate mejor acerca de toda esa situación. Sí, mira, mira, es, si aún no te involucras en eso, no lo hagas. O sea, si estás preguntando acerca de un negocio, algo laboral o algo económico, no te involucres con esa situación. Listo, tal vez una inversión o tal vez alguien que te ha ofrecido algo con respecto al dinero, es mejor que no te involucres con ese personaje, por muy fantástica que parezca la situación, por muy buena persona que se presente ese personaje. Listo. Ya con respecto al amor, digamos, viene momentos de mucha, wow, momentos de felicidad. Muy posiblemente hijos en camino, pedidas de mano, o sea, algo maravilloso en cuestiones del amor, fantástico, maravilloso para ti en estos momentos. Tú eres una persona que no importa si tienes muchos o pocos años, pero ya tienes cierta experiencia con respecto al amor. Y has pasado por muchas cosas, digo yo, bastante difíciles. El amor o la persona que recién estás conociendo o la que vas a conocer es alguien que te va a traer mucha paz, mucha tranquilidad, alguien que habla con la verdad, alguien muy sincero, muy sincera, está en tu vida o llega a tu vida ya mismo. Es esa persona con la cual tú vas a pasar mucho tiempo o hasta que el tiempo lo separe, hasta que la muerte lo separe, diga yo. Es alguien con quien vas a tener hijos, con quien vas a hacer proyectos. En cuestiones del amor, maravilloso, súper, súper fantástico. En cuestiones de, digamos, tu vida sexual, tu vida amorosa, con esa persona. Es bueno hablar, ¿listo? Hay mucha pasión entre los dos, muchas cuestiones, pero a veces los problemas o económicos o laborales se inmiscuyen ahí en ese momento íntimo o tú estás pensando mucho en el trabajo o esa persona como que no les permite. Más bien, hablen, pónganse de acuerdo los dos y digan, bueno, vamos a estar juntos y vamos a dejar en ese arbolito o allá afuera, pero fuera donde ustedes estén. Ahí vamos a dejar todos nuestros problemas y dificultades y cuando estemos juntos va a ser solamente ese tiempo para los dos, para mirarnos, para consentirnos, para hacer de esta relación lo maravilloso que está destinado a ser, ¿listo? Todas las relaciones tienen problemas y dificultades, pero la diferencia es la tuya, es que aquí sí hay amor, aquí sí hay verdad, aquí sí hay claridad. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta relación bonita que tú tienes en este preciso momento, que tienes en este instante. Bueno, mira lo que te estaba diciendo. Si la persona con la cual tú estás en este momento como que no te parece, como quien no fuera, dale una oportunidad a esa relación y date tiempo con esa persona. Dedíquense tiempos el uno con el otro. Si estás soltero, si estás soltera, te dicen a sanar primero, a tener paz, tranquilidad, a dejar atrás todo lo que haya habido con esa persona, con esa mala relación y esperar un poco porque llega para ti una buena oportunidad, una nueva oportunidad. Y esa persona con la cual tú te vas a encontrar es la persona de verdad, es la persona real para ti. ¿Listo? Así que no te afanes, o sea, no te afanes en el sentido de querer. A veces estamos con una persona, terminamos con ella y tenemos como ese acelere de, ¿cómo te digo? De una sola coger a otra persona, pero no, te dicen en este momento, date un tiempo, date un tiempo para sanar, para hacer proyectos tuyos. Y verás que en medio de esa sanación, en medio de esa construcción de tu yo nuevo, vas a encontrar esa persona que tú tanto has querido y tanto has anhelado. Precisamente te dice esta carta, cuida tu equilibrio mental. En todas estas situaciones, ya sea de esa persona como malosa y todo eso, que no se aprovechen de tu tristeza o de tu depresión, no. O sea, cuando vas a tomar decisiones, no las tomes. Ni en momentos de excesiva, ni tristeza, ni de ira, ni de alegría, ni de frustración, no. Esos momentos no son nada buenos para tomar buenas decisiones. El momento en el que se ve con mayor claridad todo es cuando las aguas están en calma, ¿cierto? No cuando están turbias. Entonces, si necesitas dormir más, hazlo. Si necesitas hacer ejercicio, si necesitas ir donde un terapeuta, hazlo. Para que tengas esa paz, tranquilidad y claridad para tomar las mejores decisiones para ti y todas las personas alrededor tuyo que te quieren y que te aman. Bueno, mi querido y mi querida Aries, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz, mucho amor. Recuerda que te quiero muchísimo, mi Aries. Y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.